Para conocer cómo se realizan las gestiones de seguridad para un partido de alto riesgo como el efectuado el domingo anterior entre San Carlos y Alajuelense, acudimos al señor William Corrales Gutiérrez, quien trabajó para los Torres del Norte por más de 11 años. Cuenta con vasta experiencia en organización de este tipo de torneos y nos explica los procedimientos respectivos. El protocolo es el siguiente, cada equipo de primera división tiene que contratar una empresa de seguridad privada, así lo dicen los reglamentos de una FUDI y también del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces la empresa de seguridad que contrate un equipo es la encargada de presentar, no ante la Fuerza Pública de San Carlos, sino ante el Departamento de Planes y Operaciones del Ministerio de Seguridad Pública, el plan operativo de seguridad para dicho compromiso. La empresa lo presenta, la gente encargada ya de la Fuerza Pública en San José lo revisa y dice, si está bien y le avísala una FUT, no hay ningún problema en la realización del partido porque se cuenta con el protocolo de seguridad debidamente acreditado o no está bien, hay que hacerle estas correcciones, la empresa la realiza en el tiempo y forma que digan los reglamentos, en el tiempo establecido, lo vuelve a presentar y hasta que se apruebe pues obviamente hay o no hay partido, ningún partido puede realizarse sin seguridad privada. Una vez que el plan operativo de seguridad es aprobado, entonces se coordina con la Fuerza Pública del Cantón, pero no lo coordina directamente la Asociación Deportiva San Carlos, lo coordina el Departamento de Planes y Operaciones con la gente de la Fuerza Pública del San Carlos, a ellos le llega una orden, entonces ellos llegan al estadio, como es su obligación, a coordinar con la administración y le dicen, ok, para este partido nos están dando la orden de que traigamos X o Y cantidad de oficiales de la Fuerza Pública, 40, 50, 30, los que sean, dependiendo del alto, del riesgo con el cual se ha considerado el partido. El Departamento de Planes y Operaciones del Ministerio de Seguridad es el ente encargado de coordinar y efectuar la autorización del plan de operaciones para un partido como el del domingo pasado. La empresa no puede decir, vamos a jugarla, como se dice popularmente, con 20, porque presentaba el plan y ellos en el plan tienen que indicar, ya hubo 20 oficiales, se lo rechazaban, entonces el ministerio le decía, no, con 20 no, tienen que ser 55, 60 y San Carlos simplemente se atiene a lo que diga el ministerio, no es lo que San Carlos diga ni lo que la empresa de seguridad diga, sino es lo que el departamento, se llama Departamento Planes y Operaciones del Ministerio de Seguridad Pública, así lo indique cuando se presenta el plan y a San Carlos le avisan, ok, nos dijeron que eran 55 oficiales para este partido, San Carlos nada más tiene que alistar la plata para pagar los 55 oficiales, eso es lo que hace San Carlos en ese protocolo. Una serie de requisitos son exigidos por parte de la UNAFUD y del Ministerio de Seguridad Pública para las empresas que brindan el soporte de seguridad privada en los estadios de nuestro país. Obviamente la empresa tiene que tener su responsabilidad, que creo que una empresa como la que trabaja San Carlos, que conozco muy bien a don Heiner de Seguridad, Evel, que conmigo por lo menos en aquel tiempo trabajó cerca de 8 años y a mí nunca me falló, vaya y que trabaja con Cartago, con Limón, con el Santos de Guápiles que estuvo con Punta Arena en su momento, que también le ha dado servicios a Heredia y a cerca de 6, 7 equipos en primera división se la vaya a jugar trayendo para un partido de estos donde va a haber requisa y cada oficial vaya a tener que presentar su carnet debidamente acreditado, se la vaya a jugar trayendo la mitad que sí son guardas de seguridad y la mitad contratando a gente que no lo es para pagar más barato. No creo que se la vaya a jugar, por lo menos cuando yo estuve, él nunca lo hizo. La empresa que le brinda el servicio de seguridad privada al equipo de San Carlos está debidamente inscrita ante el Ministerio de Hacienda, la UNAFUD, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Seguridad, requisitos básicos para ofrecer sus servicios en los partidos de fútbol de primera división en Costa Rica.